Y ahí le va mi amigo Caliz hasta Las Vegas, Nevada, viejón He estado de Guanajuato en un ranchito apartado En los años del 80 nació este hombre muy bragado Abel Caliz García, el corrido estoy cantando Cuando apenas ser un niño un sueño va a llegar muy alto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve ¡Ah! 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 ¡Berro, güey! ¡Ah! ¡Berro, güey! ¡Vamos a otro lado! ¡Bencaño! Nunca perdió la esperanza y emigró pa'l otro lado Sabía que tendría futuro, su sueño iba a realizarlo Llego trabajando duro, sus metas vio realizadas Hoy en su troca del año, paseo en Las Vegas, Nevada Disfrutando de la vida, como siempre lo anhelaba Un saludazo al compa Pichín, y a toda la cuadra Moritas con Pita Siempre lo ven celebrando, al lado de su familia En carreras de caballos, también disfruta la vida Amigos tiene a montones, porque su amistad es fina Por muchos es envidiado, pero también apreciado Gente que en buenas y malas, siempre a su lado han estado Siempre da gracias a Dios, por lo mucho que le ha dado Señores ya me despido, aquí les canta el corrido Mientras siga cosechando, los frutos se ven seguido Para el compa Belcaliz, ya le cante su corrido Mientras siga cosechando, los frutos se ven seguido